Señor, patrono de mi tierra bella Danza, colorido y folclore que embellecen las calles de Culpina Fiesta patronal del Señor de Pilaya Patrimonio cultural inmaterial del departamento de Chukisaca Martes 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana, gran entrada folclórica Con la participación de fraternidades locales e invitados Medio siglo de vida, mi tierra, tierra querida Canta mi tierra, canta mi gente, canta Culpina 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 Aportan las potas un trabajo, un paso en la sala. ¡Todos señores, a un niño! ¡Culpina te espera! Ven y disfruta de la gran entrada folclórica en devoción al Señor de Pilaya, santo patrono del municipio de Culpina.